Y llegamos ya a la última parte, la que andábamos persiguiendo desde el principio de estos vídeos, que sería propiamente la redacción de los objetivos de una manera formal y cumpliendo un poco las características que acabamos de ver. Bueno, pues vamos a ver unas cuantas técnicas, a ver qué os parecen, a ver si os ayudan a esa redacción. Una de las formas es contemplar el objetivo dividido en tres partes, como si la frase que contiene al objetivo la pudiéramos fraccionar en tres porciones. Por un lado tendríamos un acto o una acción, un contenido y finalmente un criterio que condiciona ese contenido. Así, el acto sería, pues como decíamos, la acción que necesitamos para que el objetivo tenga sentido, que llegue a término. Define propiamente al objetivo y se describe mediante un verbo. Y aquí esto es muy importante. A veces ponemos más atención en si el verbo está en infinitivo o en otra forma verbal. Y sin embargo, donde deberíamos fijarnos más, la atención es en que exista un único verbo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar construir objetivos que tengan un único verbo. Luego vamos a ver. Por otro lado tenemos el contenido, que sería aquello que da cuerpo, que da contenido, como dice el nombre, que da sentido al objetivo. Lo que queremos, pues eso, implantar, modificar y de una manera caracterizada. Es importante que sea evaluable, es decir, que al acotar lo que andamos buscando, pues que sea, que no sea fácil despistarnos. Y finalmente tendríamos el criterio, que sería una serie de condiciones que nos van a ayudar también a esa agotación y, por lo tanto, a que sea más evaluable aún el objetivo. Y normalmente consiste en definir la población a la que nos dirigimos, plazos de tiempo o algún otro criterio de ejecución, alguna otra condición como pueden ser los recursos o algo parecido. Bien, vamos a ver tres ejemplos. Tendríamos, en primer lugar, adquirir conocimientos específicos sobre las ordenanzas municipales del ruido. Nosotros queremos tener algo que no tenemos ahora mismo, por lo tanto, lo que intentamos es adquirirlo. Eso que no tenemos son los conocimientos específicos, conocimientos concretos. ¿Y sobre qué? Pues sobre las ordenanzas municipales del ruido. ¿De acuerdo? Bueno, pues así haríamos el resto. Dominar, habilidades de comunicación necesarias para moderar una asamblea. Fijaos que aquí aparece un segundo verbo, como decíamos antes. Esto puede ser habitual y nos va a salir muchas veces. De hecho, aparecen dos palabras no deseables en un objetivo. La palabra, o sea, el segundo verbo, como estábamos diciendo, y la palabra para. Como hemos dicho que los paras son objetivos, pues en realidad si decimos necesarias para moderar una asamblea, aquí parece como que hay un objetivo en segundo plano. ¿Cómo podríamos resolver esto? Pues lo podríamos resolver diciendo, dominar habilidades de comunicación necesarias en la moderación de una asamblea. ¿Veis cómo se puede acabar teniendo un objetivo bien formulado con alguna de estas condiciones? Bueno, pasemos al tercero. Poner en marcha. Aquí fijaos que no es un verbo limpio, no es un verbo puro, pero que esa perifrasis nos permite generar el verbo, poner en marcha protocolos de actuación ante problemas de violencia machista. Bueno, tres ejemplos de objetivos. Vamos a desarrollarlo aún un poco más. Si entramos con estas ideas en la generación de los objetivos mediante la escala, tendríamos, pues para hacer un objetivo general, un par de ideas que nos pueden ayudar. Una fórmula habitual en los objetivos generales es redactarlos con el verbo en infinitivo. Por ejemplo, fortalecer el tejido social del barrio. Eso mismo lo podríamos decir usando un verbo en futuro, incluso cambiando la apariencia del objetivo, aunque el fondo sea el mismo. La participación activa del vecindario habrá aumentado al final del año. Fijaos que es un objetivo más concreto, pero sigue siendo suficientemente abierto. Dependiendo de cómo construyésemos nuestra escala, hasta podría ser un objetivo específico, pero nos valdría ahora mismo como objetivo general. Sobre todo lo que nos interesa aquí es ver que el primero, fortalecer el tejido social del barrio, lo hemos hecho en infinitivo y eso lo podemos hacer en un futuro, usando el verbo en futuro. La participación activa del vecindario habrá aumentado al final del año. Bueno, vamos a ver cómo formulamos esto en los específicos. Los específicos también se suelen formular en infinitivo y más recientemente se viene usando una especie de introducción, una frase introductoria y luego podemos usar o no un futuro o un infinitivo. Bien, con el infinitivo, pues una evolución, una mayor concreción del que teníamos antes, del de fortalecer el tejido social del barrio, sería apreciar el valor de la participación en la mejora del barrio. Veis que es como una mayor concreción. Eso mismo lo podríamos decir con la frase los y las participantes apreciarán el valor de la participación en la mejora del barrio. Fijaos que vamos acercándonos más a lo que andamos buscando en concreto. Algunos verbos que se suelen utilizar en los generales específicos, pues como los que veis en pantalla, son verbos abiertos, generalistas, que no son tan concretos, tan concretos como los que vamos a ver después y que por lo tanto nos permitirían tener esos niveles más abstractos y, aunque progresivamente, más concretos. Como por ejemplo, comprender, proponer, estudiar, desarrollar, enseñar, dar a conocer, facilitar, etc. Siempre que podáis evitar el famoso que por ahí aparece fomentar o potenciar, pues siempre será bienvenido por quien los tenga que leer. Vamos a los operativos. Los operativos ya le daríamos un poquitín más de vuelta de tuerca usando un infinitivo y recuperando lo que hemos estado haciendo ya en el específico, que es meter una frase introductoria. Podemos también usar un verbo incondicional, ahora lo vamos a ver. Entonces empezaríamos con esa frase en la que decimos que el participante o la participante, al finalizar la intervención, es decir, que le estamos metiendo condiciones, será capaz de identificar al menos tres beneficios concretos de su participación en la mejora de las condiciones sociales del barrio. Fijaos que aquí ya nos hemos acercado muchísimo, muchísimo, muchísimo al final. Hemos sido bastante más concretos. Por un lado, estamos hablando de que el participante o la participante tiene que identificar tres beneficios concretos y no simplemente apreciar el valor de la participación. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de la participación lo podemos concretar en identificar beneficios concretos y nos marcamos un mínimo de tres. De su participación, igual, ahora decimos en la mejora de las condiciones sociales, no en la mejora del barrio en general, sino concretamente nuestra participación en mejorar las condiciones sociales del barrio. Eso lo podemos traducir en verbo incondicional, pues, diríamos, la participante debería ser capaz de identificar al menos tres beneficios concretos de su participación en la mejora de las condiciones sociales del barrio. Bueno, veis que es muy padre. Veros más concretos que nos pueden ayudar a hacer objetivos operativos, pues, los que veis en pantalla. Concluir, escoger, resumir, clasificar, enlazar, evaluar, concluir, agrupar, separar. Son verbos que casi, casi, casi nos están incidiendo, nos están empujando hacia la acción. Por último, mostraros una esquemita de cómo deberíamos tener esos objetivos, ¿no? En cuanto a los niveles de concreción, fijaos que partimos de un objetivo general, que lo desglosamos en dos objetivos más concretos, fortalecer el tejido social del barrio, lo concretamos en apreciar el valor de la participación en la mejora del barrio y deberíamos crear otro objetivo que abriese otra línea de actuación, ¿de acuerdo? Del primer objetivo específico generamos al menos un par de objetivos operativos, uno de ellos podría ser identificar al menos tres beneficios concretos de su participación en la mejora del barrio y tendríamos que crear otro abriendo otra línea relacionado con lo de arriba y fijaos que lo que tenemos al final es una especie de pirámide que nos debería ayudar a tener un buen esquema de objetivos. Y bien, hemos llegado hasta aquí. Espero que os haya servido todas estas propuestas, todo este planteamiento práctico de redacción, de construcción, de creación de los objetivos de un proyecto, de un proyecto de una asociación. Así que nada, ahora a practicar, a probar y a ver qué os sale. Nos vemos en futuros cursos. ¡Gracias!